Hola, somos Sergio Bermúdez, Aarón Martínez y Carlos Baix y os vamos a presentar nuestro experimento de química. Necesitamos una botella de agua, un embudo, un bicarbonato de sodio, vinagre de limpieza y un globo. Primero cogeremos la botella de plástico vacía y la llenamos muy poco con vinagre de limpieza. En segundo lugar ponemos el globo en el embudo de la siguiente forma. Una vez la hayamos puesto, introducimos el bicarbonato de sodio por el embudo. El globo no debe quedar totalmente lleno. En tercer lugar cogemos el globo y lo ponemos en la botella de la misma forma que habíamos hecho anteriormente con el embudo. Ya por último levantamos el globo para que el bicarbonato de sodio caiga en el vinagre de limpieza. Aquí observamos que el globo se infla. Esto se debe a que el vinagre es un ácido, mientras que el bicarbonato de sodio es una base. Y al mezclarlos produce una reacción química, transformándolos en agua, acetato de sodio y dióxido de carbono. Este último gas es el que hace que el globo se infle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!